Muchas gracias por los aplausos, por el silencio, por estar aquí y al público presente le queremos pedir disculpas. Porque vamos a aprovechar esta ocasión para leer una pequeña carta privada. Querido Leloutier, Es un orgullo, un lujo, una alegría inmensa para nosotros estar acá. Porque Leloutier es el grupo que en nuestra búsqueda de combinar el humor y la música, nos marca el camino. A veces lo perdemos, pero sabemos que el camino está. Así que por todo eso, Leloutier. Muchas gracias. 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 Gracias.